Tú llegaste cuando menos te esperaba Me robaste el corazón con tu mirada Amor, amor, amor Te viste hasta el fondo de mi alma Y de mi corazón Con sonrisas me llenaste de alergia Y mi vida de amor Porque tú eres mi vida Tu razón y mi alegría Tú eres mi otra mitad Yo te amo cada día Mucho amor del alma mía Tú eres mi felicidad Te viste hasta el fondo de mi alma Y de mi corazón Con sonrisas me llenaste de alergia Y mi vida de amor Porque tú eres mi vida Tu razón y mi alegría Tú eres mi otra mitad Yo te amo cada día Mucho amor del alma mía Tú eres mi felicidad Yo te amo cada día Mucho amor del alma mía Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Gracias por ver el video.